hablar de un momento muy emotivo este fin de semana y es alrededor del concierto tributo a Taylor Hawkins. Ustedes saben que los Foo Fighters de Brawl decidieron hacer dos conciertos, uno en Wembley, en Inglaterra, otro en Estados Unidos, en donde tuvieran mucha gente invitada, no nada más bateristas invitados, también guitarristas, vocalistas, y hacer como estos magnos conciertos, rindiéndole un tributo a Taylor Hawkins. Vaya, vaya momento histórico, momento histórico, la verdad, yo no sé por ahí si tuvieron la oportunidad de verlo, obviamente creo que hay un momento que se desprende por lo emotivo, bueno, hay dos momentos que se desprenden desde mi perspectiva por lo emotivo. El más, el más este lógico, la interpretación de My Hero con el hijo de Taylor Hawkins, con Shea Hawkins, en la bataca, que bien le pega el morrito, ¿eh? Obviamente hay videos desde que tenía como siete años que ahí estaba pegándole a una batería y medio de juguete en lo que su papá estaba tocando, no, que le tiene una fuerza para tocar el batillo que dices, órale, y obviamente pues es un momento muy emotivo, pues porque es el hijo, ¿no? Y además es la canción de My Hero, y me dio gusto ver a un Shane Hawkins, sí, obviamente, en un momento muy emotivo, pero él concentrado en que la canción saliera chingona, que la bataca estuviera increíble, y la bataca estuvo increíble, hasta llegó un momento en el que se queda Dave Groll como, y que también eso me gustó, Dave Groll, ese momento, o sea, sí es el hijo de Taylor Hawkins y lo que quieras, pero él se lo toma en serio, tú ves la la cara en cuanto empieza la canción de Dave Groll de Órale, te estoy tratando como, como, no como, ay, no, no, eres un bataco chingonca, y entonces es un momento súper emotivo, obviamente también otro momento emotivo, pues cuando Dave Groll no aguanta el llanto en la interpretación de Time Like This, que pues también es una canción que le trae muchos recuerdos, y obviamente Taylor Hawkins deja un legado musical, pero un legado de amistad, que eso también está bien cabrón, que es lo que dice mucho Dave Groll, de que güey, este güey a quién le caía mal, a quién le caía mal, entonces la verdad, muy buen, muy buenos conciertos, muy buena idea, otros momentos interesantes por ahí cuando sube Lars Ulrich junto con Brian Johnson, aventarse Back to Black de ACDC, que también dices, bueno, qué chingón, cuando entra el hijo de Eddie Van Halen, cuando entra Wolf Van Halen, o Wolf Van Halen, a tocar y que está Justin Hawking de The Darkness cantando, el momento en el que sube Paul McCartney, junto con Christine Hyde, la vocalista de The Pretenders, también un momento increíble, sí, no sé si esté en redes sociales, no sé si lo pueden checar en todo el concierto, sé que pueden checar algunas canciones por separado, vale la pena, aunque sea checar esas canciones por separado, pero sí es un momento que dices, guau, ahí se queda como en el anecdotario histórico de la música, dice, vamos a ver lo que dicen, recordando a una gran bataco, dice, dejen como baterista a su hijo Shane Hawkins, ¿podría ser una opción que Foo Fire lo dejara como una opción de bataco? Toca muy bien el chavillo, güey, dice, la mejor parte del tributo fue cuando el hijo de Taylor Hawkins tocó con lo fula de My Hero, se la rifó el morro, el hijo de Taylor tocó igualito, gran concierto, estuvo a la altura del tributo Freddie Mercury, dice, hasta Travis Barker quedó impactado por como tocaba el morrillo, sí, es que, y con una fuerza, muy como, o sea, Taylor Hawkins también es un güey que hay distintas maneras de tocar la bataca, hay una como más, como más este, elegante, y hay una que es, esta trae el que no sé cuántos parches se aventará por concierto, o cuánto le durará un parche, güey, no? Dice, le pega bien duro y no solo eso, aguanta ese ritmo, está cañón, dice, qué momento memorable, yo vi del tributo momentos geniales, el hijo de Taylor en la batería, ver a Josh Freeze y a Omar Hakim en la batería fue épico, ver a Queen, Rush, obviamente también el momento de Rush, obvio Foo Fighter, fue maravilloso y genial, dice, se pone la piel china de ver al hijo de Hawkins, dice, Dave Grohl guiando al al Shane Hawkins, al señor Shane Hawkins, qué momentazo, es una leyenda ya Dave Grohl, su humildad para dejar brillar a todos sus invitados, dice, yeah, qué buen homenaje le hicieron a Taylor Hawkins, Dave Grohl rompe en lágrimas y el momento que toca con el hijo de Taylor fue emotivo, reunión de Dem Crook Vulture, la reunión, sí, ahí estaba John Paul Jones, ahí estaba obviamente Josh Holm, dice, podemos darnos cuenta de la importancia y el legado de Taylor Hawkins por la cantidad de artistas y la admiración que le tenían ese gran baterista, dice, Paul McCartney va a subir en sus redes el concierto, ah, qué chingón, pues entonces, bueno, ahí está la opción, además, si lo sube, si Paul McCartney, pues qué mejor, dice, yo creo que ese show se iba a quedar colgado aquí en YouTube, pero lo busqué al día siguiente y ya no lo encontré, sí, hasta donde tengo entendido nada más fue la transmisión en vivo, también hubo una transmisión por MTV, pero creo que no se quedó guardado, vamos a ver, ojalá y en algún momento sí lo suelte, dice, excelente tributo, hecho con el corazón y las ganas de rendir tributo un buen amigo, esos sí son compañeros de banda, los músicos elegidos simplemente estuvieron a la altura, Liam Gallagher, Liam Gallagher también estuvo, por supuesto, con una muy buena interpretación, dice, ¿por qué ya no existen los rock stars, solo las bandas de rock? Creo que tiene mucho que ver el internet y la cercanía que ahora tenemos de nuestra lista favorito y los pedos que hay a través de que se inventó una cámara en un celular, entonces a partir de ahí creo que este concepto de rock star, digo obviamente, ahorita los rock stars serían, me imagino, o sea, en algún momento obviamente los rock stars serán los rockeros, luego según yo los rock stars se volvieron los poperos, los poperos postatuados y desmadre la chingada, y luego ahorita creo que los rock stars son los hip hoperos, y pues vamos con la siguiente nota, ahora sí que está con la ligazón por andar de rock star, Santa Fe Clan, cabrón, ¿qué pedo con Santa Fe Clan que me lo arrestaron, cabrón?